Hola mis amigos les habla Rusbel Vargas soy profesional en mercadeo multinivel desde el año de 1999 el día de hoy quiero compartir contigo ocho puntos esenciales para poder empezar a tener éxito en este negocio tienes que tener en cuenta varias cosas primero la gente siempre habla de cómo crear una red de distribuidores de cómo crear esa red que te va a dar la independencia y te va a dar la libertad económica ok pero el día de hoy no vamos a hablar de eso porque hace o vale la pena aclarar que si quieres crear un negocio que sea sustentable durante el tiempo tú necesitas tener una base importante de clientes una base importante de clientes te va a dar la oportunidad que cuando consigas distribuidores esos distribuidores copien exactamente lo mismo que tú estás haciendo y estas personas enamoradas del producto te van a dar sustentabilidad en el negocio y eso es lo que estamos buscando estamos buscando que tu negocio sea sustentable en el tiempo así que ahí van los ocho puntos el primero necesitas de corazón enamorarte del producto tienes que ser un enamorado del producto de tu compañía independientemente que compañía sea si es una compañía de cosmética si es una compañía que vende hoyas y es una compañía que vende servicios financieros o es una compañía que vende programas de dieta o nutrición eso no lo vamos a discutir pero tú necesitas ser un pleno creyente de que ese producto que tú tienes a disposición es un producto que tú lo usarías si por alguna razón no te pagarán por el por el uso del producto por decirlo así entonces ten en cuenta eso que es muy importante necesita ser un apasionado del producto necesitas confiar plenamente en lo en los beneficios que ofrece el producto porque entre mayor beneficio ofrezca el producto pues mejor te vas a sentir así que toma nota de su cierto primero segundo tienes que ser muy congruente con el tema del producto por decirlo así y te pongo un ejemplo si eres un agente financiero por decirlo así que estás vendiendo un producto financiero y se te nota que andas mal vestido que en el carro que tú andas no estás demostrando pues esa esa confianza a tu cliente de que tú realmente eres un gurú o un experto en la parte financiera pues muy seguramente no va a ser muy atractivo lo mismo que si vendes no sé cosméticos cierto si eres una mujer o un hombre que está en esta industria pues ustedes mujeres tienen que estar súper bien arregladitas muy bien maquilladas tienes que saberte hacer muy bien el maquillaje que se te note fresco que te notes bien cierto y si tú eres hombre y estás en esa industria pues obviamente que tu piel luzca radiante que se vea que se vea bien o sea ser congruente con el producto van a ver cosas que vas a tener que dejar de hacer y les pongo un ejemplo si eres una persona desorganizada con tus finanzas y estás en el área financiera pues mi amigo tienes que ser congruente organiza tus finanzas primero antes de salir a invitar a otras personas a que participen de tu de tu producto por decirlo así cierto si estás en el área de la salud y estás vendiendo programas de nutrición para bajar de peso pues mi amigo no es correcto y no se ve bien que tú estés en sobrepeso cierto se cabe la pena resaltar que si estás nuevecito pues obviamente estás en el proceso y tienen que la gente empezar a ver que tú estás teniendo el resultado que ellos esperan cierto así que es importante ser congruente darle seguimiento tercero enfócate en vender los beneficios que ofrece el producto cierto te pongo un ejemplo y vuelvo nuevamente a esta área financiera que a veces me apasiona y bueno y soy experto en la materia y no estoy en el área financiera no experto en el área de multinivel pero no estoy en el área financiera pero si he notado muchas personas que se me acercan a mí hacerme ofrecimientos de productos financieros y me hablan que es mejor que otro producto que las tasas de interés relacionados con el otro pero al final nunca llegan al punto básico en el que me están dando un beneficio digamos de un ahorro de una economía de hacer un pago a corto plazo de tener un beneficio de una utilidad una ganancia por el por el uso de este servicio financiero entonces si necesita ser congruente con eso que vende beneficios y que los beneficios se noten que te pongo otro ejemplo si vendes no sé cremas para los ojos cierto de nada absolutamente nada sacas tú diciendo que esa crema los ojos está patentada por 48 compañías alrededor del mundo o que fue patentada 14 veces a tu a tu cliente no le interesa eso le interesa que si es una crema pues va a tener un beneficio y va a tener un te va a mejorar la piel o alguna cosa que sea diferente cierto de pronto le ves una una raspadita que a la persona dice mira este producto te puede ayudar a quitarte esta raspadita te puede ayudar a aclarar eso cierto entonces vende siempre los beneficios que están relacionados con el producto cierto para eso va la cuarta necesita ser un coleccionador de testimonios de testimonios del producto que tú estás ofreciendo y para eso es importante obviamente que tú entres y estudias de tu compañía cierto empieza con tus testimonios propios empieza con tus propios resultados cierto en el uso del producto pero también puedes ir a los seminarios que ofrece tu compañía y aprenderte los testimonios de cada persona y vas a armar un archivo dentro de tu mente para que cuando encuentres una persona que se esté digamos si estás vendiendo no sé en el área financiera y conoces una persona y esta persona está hablando que digamos quiere pagar su hipoteca más rápidamente y tú ofreces ese tipo de servicio ok y escuchaste la historia de una persona que logró acelerar el pago de su pago y con este producto servicio o servicio financiero que te ofrece ofreces la persona en vez de pagarlo en 30 años lo pagó en 15 cierto necesitas aprenderte ese testimonio si estás en una compañía de pérdida de peso pues tienes que encontrar identificar la persona que perdió 30 libras igual que esta persona que está buscando perder 30 libras y que pronto también es una ama de casa que anda en su vida así loca complicada y que le queda muy difícil pues el uso del producto cierto entonces vuélvete un coleccionador de testimonios porque tú no sabes en qué momento se aparezca ese próximo cliente tuyo y ese próximo cliente va a estar supremamente entusiasmado y si tú tienes un testimonio a mano va a ser mucho más poderoso que el dar pues los ingredientes activos y la fórmula con que se produce el producto o la base técnica del producto a la gente no le interesa eso listo tengo presente número 5 sal a buscar tus primeros clientes lo más rápido posible tus primeros clientes te van a dar la fortaleza para generar ese ingreso ese dinero efectivo para que lo pongas rápidamente en tu bolsa ok y dónde vas a conseguir esa gente esa gente es muy fácil de conseguir a través de las personas que están alrededor tuyo no tengas pena en salir a ofrecer un producto cierto si te pongo un ejemplo estás en el área de la salud y estás vendiendo no sea algún producto para la salud del corazón y tú te acordaste de tu tío que siempre se ha estado quejando que de problemas del corazón y cosas de estas pues simplemente tú te le acercas al tío dices tío acabé de entrar en una compañía imagínate que desarrollaron un producto muy interesante que te pueda ayudar a ti con tus dolencias del corazón porque no lo intentas cierto que crees que va a decir tu tío muy seguramente va a decir que sí cierto porque tú te estás enfocando en él en la necesidad específica de tu tío cierto lo mismo va a pasar con cualquier persona que esté alrededor tuyo generalmente tus amigos tus familiares y tus conocidos son las personas que más se van a apoyar en el proceso y va a ser muy fácil para ellos pues el poder decirte si sabes que déjame voy a voy a tratar el producto rápidamente necesitas conseguirlo y muy seguramente esto estas personas que van a ser tus nuevas clientes en el futuro van a ser tus próximos distribuidores ok voy para el punto número 6 mira en este tipo de negocios obviamente necesitamos conseguir clientes que es importante la base clientes pero también necesitamos conseguir distribuidores que distribuidores necesitas tener un balance en los dos clientes y distribuidores pero recuerda que más importante es tener clientes si tienes 20 clientes y por cada cliente puede generar 100 dólares 20 clientes son 2000 dólares cierto sería fabuloso cierto y si le enseñas a hacer exactamente lo mismo a tus distribuidores vas a tener pues distribuidores que están duplicando y que están haciendo exactamente lo mismo en tu en tu red multinivel por decirlo así cierto sin embargo también vas a encontrar personas que te van a decir que no pues no hay ningún problema no los deseches no los tires porque generalmente uno da esta persona me dijo que no que no quiere ser distribuidor que no quiere ser cliente y uno los desecha mira en el caso mío personal yo fui una persona que dije no al multinivel por muchísimos años dije sabes que yo no quiero multinivel no lo quiero hacer si sino que me habla en mi patrocinadora tuvo la paciencia de ponerme en una lista de espera cierto y en llegar o acceder a mí en el momento correcto en las condiciones correctas así que no lo deseches necesitas colocar esas bases de datos en un sitio importante donde tú puedas acceder constantemente y aprender que lo cual es la necesidad de la persona y te pongo un ejemplo de pronto hablaste con una prima y tu prima y tú estás vendiendo en productos de cosmetología por decir así cierto y tu tía en el momento no está interesada de pronto porque tiene una situación económica y no le da las circunstancias para pagar pero seis meses más tarde a un año o tu prima digo yo que al cambio el nombre pero no importa el ejemplo es el mismo cierto y esta persona en unos seis meses consigue un nuevo trabajo y le empieza a ir muy bien ok y empieza a tener un cargo importante en el que ella tiene que lucir bien tú qué crees a quién va a acceder si tú le estás mandando la información correcta así que guarda esas bases de datos cierto siguiente número 7 mira hay que buscar la gente en el sitio correcto hay que buscar la gente en el sitio correcto y te va a poner un ejemplo muy sencillo que utilizo muchas veces en mis presentaciones en vivo si tú quieres comprar manzanas a dónde vas para que vayas haciendo la analogía y la ubicación pues muy seguramente vas a un supermercado verdad a un supermercado y cuando llegues al supermercado vas a ir al pasillo donde están las frutas y después del pasillo te acercas a donde están las manzanas y agarras y hay manzanas rojas y manzanas verdes y tú toma la decisión de cuál manzana vas a agarrar lo mismo pasa en este tipo de negocios si estás vendiendo no sé productos cosméticos pues acércate a un salón de belleza generalmente los salones de belleza hay muchas mujeres que quieren lucir bien vete a una feria de belleza vete a un sitio donde hay un grupo de personas reunidas que están hablando el mismo tema relacionado con belleza si vendes productos de fitness de ejercicio pues a dónde tienes que acudir tú vete para un gimnasio vete para regístrate en un triatlón regístrate en un maratón regístrate en un club de ellos donde todas las personas estén es haciendo exactamente lo mismo va a ser mucho más sencillo que te vean tomando el producto que te vean usando el producto y que todas estas personas que están relacionadas con lo que tú estás ofreciendo va a ser mucho más fácil para acceder a ellas cierto entonces muy importante y el número 8 para terminar necesitas identificar necesitas identificar porque a mí las personas me preguntan oye rusbel esta compañía en la que yo estoy trabajando es una buena compañía una mala compañía y todo comienza desde el principio este es el punto 8 y el más importante de todos la compañía necesitas identificar y va a haber otro entrenamiento para esto y te voy a invitar que entres a mi canal y que revises todo esto y que compartas si si te pareció interesante cierto pero lo más importante comienza con el producto cierto el producto es la base fundamental de cualquier negocio multinivel cierto si el producto tú lo quieres y el producto tú sabes que es algo para ti que te funciona que va a trabajar bien olvídate de lo demás estás en la compañía perfecta para ti no es que esta es la compañía número 1 y está la compañía número 2 y que todo el mundo debería estar en x oye compañía no la respuesta es que se ajusta para ti que es lo que te gusta a ti cierto porque si no se ajusta a tus gustos pues pues no hay negocio no hay negocio y punto cierto entonces amigos espero que les haya encantado estos 8 puntos si creen que esto es conveniente para ustedes los invito que se suscriban al canal de nosotros los invito a que compartan este vídeo a que hablen con muchas personas en su negocio para que empiecen a desarrollar un negocio exitoso entonces nos despedimos estamos aquí este es nuestro canal mafe rusbel los queremos compartan este vídeo y nos vemos en la en el próximo entrenamiento que estén bien recuerden los entrenamientos son gratuitos así que los invitamos a que participen de este canal se despide que pasen feliz día bye